Es un enorme placer, primero por la cercanía como persona, a él no le gusta que le digan Carlos, el premio va a su nombre de pila, porque bueno, Cae es una figura que como nos representa, primero porque es una buena persona y además es un embajador cultural, y por eso queremos agradecer a los argentinos en Málaga y el gaucho de Banús, quiero agradecer este pequeño reconocimiento a tantas, tantas, como dice Sabina, 500 días y 19 y 500 noches que hemos pasado de fiesta y disfrutando de tu música, y así que nada, Humberto te va a hacer la entrega del reconocimiento. Bueno, yo lo que tengo que decir, no puedo decirle más porque de verdad, voy a sacar la capa, de verdad, muy agradecido que estés, un orgullo que puedas estar aquí con nosotros en este restaurante, nombrado por muchos como embajadores argentinos de aquí, de toda esta zona, un honor tenerte con nosotros, de verdad, no puedo decir más nada. Y voy a hacer la entrega, no podés ver hasta que no te lo entregue, no seas curioso. Dale, vamos, entrega, 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 entrega. Mirá, artesana. Carlos Alfredo de Lía, de ahí viene Cae. Cae, de ahí viene Cae. Bueno, agradecido, che, agradecido a la gente de Málaga en principio, a la gente de los argentinos en Málaga, agradecido a la gente de Humberto, de su restaurante, de Gaucho Banús, como decía él, es un punto de encuentro. Y precisamente yo creo que soy un punto de encuentro, no sé si un embajador cultural, pero sí un punto de encuentro en el cual muchos argentinos en mis canciones se encuentran, en mis canciones encuentran o encontraron el amor, en mis canciones se encuentran diversión, en mis canciones los que viven lejos encuentran un poquito el calor del hogar. Y eso es lo que vengo a hacer, vengo a hacer una gira de un mes que me va a tener dando vueltas por toda la península. Acá muy cerquita vamos a estar en el CAM el día 19 de mayo. Y bueno, tener estos reconocimientos que tienen más que ver, no con los materiales, sino también con el hecho de poder pasar un tiempo juntos, para mí es súper importante. Con algunos ya nos conocemos, con algunos tenemos una cercanía personal y con otros como Humberto, me parece que es el nacimiento de una buena, de un buen vínculo, de un buen vínculo. Así que encantado de conocer Puerto Banús, encantado de conocer Marbella, que la cual había pasado muy, muy de refilón y no había tenido oportunidad. Hoy vamos a tener un almuerzo, hoy es un día especial, es el Día de la Madre también aquí en España. Así que se unen muchas pasiones. En mi caso, la pasión por el trabajo y el agradecimiento a ustedes por esto. Como todo argentino, hablo un montón, así que me voy a llamar a silencio. Quiero agradecer a Daniel Payé, que es un artesano que ha hecho el reconocimiento. Está hecho, acá no hay nada, todo hecho con cariño. Y bueno, es una pequeña cuota de todo lo que recibimos de parte tuya en el escenario, en tus playlists a través de la música que uno escucha. Y nada, te lo dije en privado y te lo digo ahora en público. Sos un tipo muy cercano, muy cálido y eso se agradece porque para nada sos un divo, sino que sos un tipo que eso uno lo agradece. Cuando una persona es tan cercana, entonces nada, negrito. Es así, estamos en el gaucho de Banus, pasando un gran momento entre amigos al argentino. Bueno, y nos despedimos con un aplauso. ¡El grande cae! Nos vemos el 19, boludo. Nos vemos el 19, nos vemos el 19. Tenemos entradas aquí. Entradas en el corte inglés y acá con la gente de argentinos en Málaga vamos a estar encantados de estar haciendo ese show en Málaga. Los espero sobre el escenario. Recordemos, hoy somos nuestra mejor versión. Un saludo muy grande. Gracias a todos.